Mira, esto siempre fue así. O sea, bonito nunca fue. ¿Entiendes? O sea, del barrio donde yo vengo, la hambre siempre me goceo. Y antes de todo lo que usted también conoce como la situación país, ¿ves? Mira, los que hoy en día hacen como... como 40 grados, por ahí. Hace mucho calor. Yo, nosotros somos cuatro hermanos, ¿ves? Yo soy la más chiquita y la más larquita es la más consentida. Y siempre que hace calor, entonces yo me pongo rojo como una remolacha. Por eso es que me llaman la remolacha. Pero en México no me conocen así. Porque en México, yo soy simplemente la muñeca máscara de la vida. Mira, yo quería hacerlo así, como... como carlandola. A veces cuando yo tenía que hacer la habitación, estaba uno de ahí ya. Entonces yo acababa el lío para la universidad. La vida que estaba en el mundo. Esguido así, ¿verdad? No, no lo hiciste куда? No, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video